Bien, muchas gracias, Yerian, y gracias a los demás miembros de este equipo que nos permite llegar a ustedes. Miren, la sociedad dominicana ha cambiado mucho. Yo recuerdo que en mi época de muchachos, de adolescentes, las cosas no eran tan difíciles como eran ahora. Ni había tantas restricciones, como dice un amigo mío que vi que publicó algo ahí en Twitter. Dice, si usted todavía dice restricciones, usted no puede criticar la adicción de nadie. Hay mucha gente que dice restricciones. Pues en la vida no había tantas restricciones como la hay ahora. Yo recuerdo que en el barrio a todos nos hacían bullying. No había ese muchacho en un barrio que no fuera víctima del bullying, o de lo que hoy se llama bullying. Nosotros le decíamos un relajo. Estamos relajando con fulano. A mí me ocurrió una vez que una señora, amiga de mi familia puertorriqueña, salud, Yerian. Amiga de mi familia puertorriqueña, siempre venía hasta dos veces al año a visitarnos. Y siempre traía regalos, sobre todo para nosotros, para mi hermano y para mí, que éramos los muchachos de la familia. Y un día ella trae un pantalón, un pantalón color khaki, pero tipo tubito, ¿verdad? Bokeh revólver, como le decían. En un tiempo en que todavía se usaban los campanas. Aquí no había llegado la moda. Puerto Rico, que está más cercano de los Estados Unidos en términos económicos y en términos sociales, pues las modas llegaban primero que a la República Dominicana. Cuando todavía aquí usábamos campanas, ya en Puerto Rico, se estaban introduciendo la moda del pantalón tubito, ¿verdad? Y ella lo trae como algo novedoso. Y me trae un pantalón a mí. Desde que se produjo el hecho de que, señores, uno tenía un solo uniforme para ir a la escuela. Y había que pasarse los cinco días de la semana con el mismo uniforme y había que conservarlo limpio hasta el viernes. Ya el viernes tú te podías quedar con él y el sábado lo lavabas. Ese fin de semana se olvidó el uniforme mío y yo tuve que ponerme el pantalón tubito que me trajeron de regalo la amiga de mi familia. Doña Jenny se llamaba, que en paz descanse. Cuando yo llegué al colegio, al colegio, al colegio de la profesora Tata Polanco, el primero que me boció, yo entrando, que estaba sentado en el fondo, fue el chino Domínguez, de la lavandería Domínguez, el chino. Me boció, ¡Diablo! ¡Y eso Pancho! Y yo, óyeme, a partir de ahí, a mí me pusieron Pancho en la escuela. Pancho. Y no solamente eso. En ese tiempo había una salsa de Johnny Pacheco que estaba pegada, que decía en una parte del estribillo, las trompetas sonaban, para, 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 Panchón. Que era una salsa muy famosa en ese tiempo. Porque ellos me hacían ese coro, desde que yo llegaba a la escuela, desde que yo llegaba al colegio. El colegio entero me boceaba, para, 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 Panchón. Y se callaba. Óyeme. Finalmente yo decidí gozármelo. Y cuando yo llegaba y no lo hacían, entonces yo me devolvía de la puerta y volvía a entrar. Me lo gocé. Pero a mí eso no me traumatizó. A mí eso no me... Y yo te voy a decir una cosa. Yo recuerdo que, por ejemplo, mi mamá decía, decía una frase que la decían todas las mamás de la época. Amarren sus gallinas que mis gallos andan sueltos. Oye, ¿cómo era? Sí, sí. Eso era decirte, óyeme, el macho, el pato macho anda en la calle. Entonces, y no había tanto feminicidio. No había esa... Yo no sé qué ha pasado. Habría que ver si hay algún estudio sociológico, ¿verdad? No sé si tú conoces alguno o algún sociólogo que se haya dedicado a Narrita. Ayúdame a desentrañar estos mensajes que manda la sociedad de hoy. ¿Qué está pasando? ¿Por qué, por ejemplo, por qué hay, se traumatiza a un muchacho cuando en medio de una relación de amistad existe ese bullying, como llaman ahora? El bullying es una cosa terrible. Los muchachos se traumatizan. Como dice Álvarez Guedes, antes, antes había muchachos brutos y muchachos inteligentes. Ahora hay muchachos inteligentes y muchachos traumatizados. O sea, cuando usted se pone a analizar, ha habido un cambio, pero yo mismo hay muchas de las cosas que no las entiendo. Yo no entiendo por qué hay que llegar a esos extremos. El hecho de que a los muchachos, a los, a los, a los muchachos no se les, a tus hijos no se les puede pegar. Está bien, yo entiendo, estoy totalmente de acuerdo con que, con que el, el muchacho, tú no le puedes maltratar. Tú, tú tienes que corregir y tienes que dar el ejemplo, porque también hay padres que no dan el ejemplo, pero quieren que su hijo sea de otra forma. Usted tiene que dar el ejemplo. Cuando mi hijo más pequeño comenzó a fumar, para mí ha sido muy difícil el tema, porque yo fumaba. Yo fumé hasta el 2004, cuando entré a la Procuraduría. Y Amadito, con cuatro años de edad, más o menos, iba a donde yo, yo me iba al patio a fumar. Y donde yo estaba fumándome muy placenteramente mi cigarrillo, él iba y se me paraba al lado y me miraba y me decía, te vas a morir. Esa era la mamá que lo mandaba, por supuesto. Claro, pero el muchacho lo hacía como un juego, para él era un juego eso. Pararse al lado de su papá y decirle, te vas a morir, es para que yo dejara de fumar. Finalmente yo dejé de fumar, pero hoy se me hace difícil decirle, mira, no fumes, tú no puedes fumar. O sea, quítame la correa o coge un palo para que no fumes. ¿Por qué? Porque el ejemplo que yo le di fue otro. Entonces uno tiene que saber que uno tiene que enseñar con el ejemplo. Yo lo que hago es que le digo, mira, el daño que provoca el cigarrillo, lo aditivo que es, y que es un vicio tan desagradable, tiene todas las cosas malas que tiene el cigarrillo. Lo único bueno que tiene el cigarrillo es que uno se extasía mirando el humo, ¿verdad? Se adormece mirando el humo, como dice la canción, pero es lo único. Después es un vicio, es un vicio jodido, ¿sabes? Entonces, qué sé yo, las cosas han cambiado y yo digo, la sociedad de antes, a pesar de todos los males que le vemos hoy día a la sociedad de antes, éramos más, éramos mejores, éramos mejores ciudadanos. Yo no recuerdo, era muy raro. Miren, ustedes saben a quién se apuñalaban y se mataban, a las prostitutas de los barrios. Esas recibían la peor parte. Pero así, la esposa, muy difícil. Habían hombres, sí, que le bajaban el puño, pero llegar a matarla, no. Yo recuerdo, nosotros teníamos un vecino cuando vivíamos en la calle 4, que él vivía en la calle paralela, o sea, en la calle 6, esquina 11. No voy a decir nombres, ni mucho menos, porque no quiero involucrar a nadie. Hace muchos años de eso, pero no quiero. Sus hijos están vivos todavía. Ese señor, a quien yo le tenía muchísimo cariño, porque era de la gente del barrio que te cocoteaba, si te veías haciendo algo malo, ese señor, hombre alto, fuerte, moreno, trabajador, trabajaba en la construcción, tenía dos mujeres, viviendo en la misma casa. Sí, cogió la casa, le tiró una pared de cartón-piedra en el medio, y de un lado tenía una, y del otro lado tenía la otra. Y ellas tuvieron sus hijos con ese señor. El lío era que cuando él se iba de parranda por ahí un fin de semana, entonces le caían entre lados. Oye, esa era la vida, esa era la vida de esos años, esa era la vida de ese tiempo, pero no era tan complicada, no era tan complicada como ahora. Que a los muchachos no se les puede pegar, no, no se les puede dar. Ahora, hay que darle sus pecosones de vez en cuando. Yo estoy de acuerdo con eso. Y yo les voy a decir una cosa, a mí me ha dado resultado. A mí me ha dado resultado, porque yo les digo, yo lo que no soy es un tipo que voy a matar a nadie, ni lo voy a golpear hasta la... Pero tampoco, los hijos tienen que saber que eso de que yo soy tu papá, yo soy tu mejor amigo, eso es mentira, usted es el papá, el rol suyo es papá. Esa vaina de que yo, que usted tiene que ser el amigo, usted tiene que ser el consejero de su hijo. No, no, yo soy tu papá, a mí tú me respetas, porque yo me he dado a respetar y te respeto a ti también, es lo que tengo que respetar. Pero yo soy tu papá, yo no soy tu amigo, ni tu consejero, ni tu enllave, con quien tú puedes salir por ahí a beber, a brincar y a saltar, no, yo soy tu papá. Ok, entonces ese principio de autoridad hay que mantenerlo. Por lo menos mi entrado no tenga fuerza, ¿verdad?, para plantarse, para que un muchacho no se te plante, pero yo no comparto eso. Por eso yo siempre creo que las cosas han cambiado, han cambiado mucho, quizás muchas de mis posiciones son anacrónicas, si son anacrónicas es el producto de mi edad, recuérdese, yo no soy un muchacho. Pero, en definitiva, yo pienso que a mí las cosas no me han salido mal, a pesar de esas posiciones anacrónicas que muchos pudieran pensar que yo tengo. Muchas gracias. Gracias.